Hola a todos y bienvenidos un día más al canal crónicas de una merodeadora. Si no saben de qué libro voy a hacer una reseña, esperen un poquito más. Bueno, hoy vengo a hacer la reseña de Hija de Humo y Hueso de Lainey Taylor. Este libro es genial, no sé cómo clasificarlo, es fantasía, pero no es distopía, pero es muy, muy, muy bueno. Y ya les voy a decir de qué se trata. Este libro se desarrolla entre dos mundos, el mundo normal que conocemos, por el que caminamos todos los días, y un mundo paralelo lleno de bestias, de quimeras, de ángeles y de serafines. Karu, la protagonista de este libro, vive entre esos dos mundos. ¿Por qué? Porque ella no tiene familia y al parecer la han criado una familia o unos compañeros que son quimeras. ¿Qué son las quimeras en este mundo? Las quimeras son unas especies de monstruos que pueden tener el torso de los humanos, pero las piernas de una gacela, por ejemplo, o la cabeza de un carnero, el pecho de un humano y las piernas, yo que sé, de un león, por ejemplo. Karu, entonces, es una chica joven de pelo azul que estudia en una escuela de arte en Praga y que tiene unos tatuajes muy extraños en las manos. Ella siempre los ha tenido y no sabe por qué. Karu lleva una vida relativamente normal en Praga con su ex novio, que se llama Kaz, con su mejor amiga, que se llama Susana, y bueno, de vez en cuando ella desaparece misteriosamente. ¿Pero por qué desaparece? Brimstone, una de las quimeras que la ha criado, tiene un almacén en el que guarda un montón de dientes. Y en ese almacén hay otras especies de quimeras que también la han criado desde muy pequeña. Los encargos que Karu hace generalmente consisten en viajar a diferentes partes del mundo gracias a unos portales mágicos que tiene esta tienda de Brimstone y recolectar diferentes dientes de animales o de humanos que los contrabandistas alrededor del mundo le venden a Brimstone. Hasta más o menos al final del libro nunca entendemos para qué quiere tantos dientes, pero todo hace parte de una historia súper genial. De un momento a otro empiezan a aparecer en todas las puertas mágicas de portales que comunican estos dos mundos unas huellas en las puertas de manos negras quemadas. Realmente nadie sabe qué pasa con eso y no le ponen mucha atención hasta que de un momento a otro, ¡pum! todas las puertas se incendian y Karu se queda atrapada en el mundo de los humanos sin poder entrar otra vez al mundo de las quimeras. En medio de todo este desastre y que desaparecen todas las puertas, Karu conoce a un ángel, a un serafín que se llama Akiva. Ellos se enfrentan en varias ocasiones y bueno, Karu descubre que estos tatuajes que ella tiene en sus manos le permitan enfrentarse con los serafines porque los vuelven débiles y susceptibles a los ataques. Ella ataca a Akiva, este ángel que es absolutamente atractivo, con unos ojos llameantes y demás, o sea, alguien súper sexy, vamos. Y bueno, lo derrota y lo deja muy débil. Ella se siente un poco mal y por otras circunstancias terminan, bueno, termina ayudándolo en su casa, curándose y tal. El caso es que a lo largo de todo el libro Karu se ha estado preguntando ¿Quién soy yo? Porque me crían unas quimeras y no humanos normales, o sea, de verdad, ¿Quién demonios soy yo? Este libro va a hacer el viaje de Karu mientras busca todas sus respuestas. ¿Por qué tiene estos tatuajes? ¿Por qué las puertas que conectaban los dos mundos ya no están? ¿Qué pasa con los serafines y con las quimeras? Todas esas respuestas van a estar en este libro que no le falta nada de acción, no le falta nada de romance. Tal vez a veces puede ser un poco lento porque tiene que construir todo el mundo en el que se va a basar esta trilogía. Y bueno, hay páginas bastante de explicación y demás, pero es muy bueno, de verdad, no pueden dejar de leerlo. En el libro también vamos a aprender un poco por qué Akiva es como es. Él es un ángel súper reservado que ha matado un montón de quimeras, que tiene una coraza alrededor de él para que nadie entienda sus sentimientos y todas esas historias las vamos a descubrir aquí porque se entrelaza el pasado, se entrelaza el presente, se entrelazan los dos mundos paralelos. Es muy bueno. De verdad que si no lo han leído, no sé a qué están esperando. Y bueno, nada, eso es todo. Si les gustó la reseña pueden darle like al video y decirme en los comentarios si ya leyeron el libro o si tienen ganas de leerlo. Yo creo que me voy a poner muy pronto con el segundo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo una página de Facebook, tengo Twitter, tengo Goodreads y más cosas que les dejo en la cajita de descripción. Nos vemos en una próxima ocasión en Crónicas de una Muro de Adra. ¡Chao! ¡WUSH! ¡WUSH! ¡WUSH!